No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento, y no de ser tomado en serio al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. Bueno, volvemos. Aulas, estaba el cuate queriendo entrar. Están leyendo algunos consejos. Y dice que no hay que... ...usar mucho la cámara. Uy. ¡Hasta la cámara! ¡Hasta la cámara! ¿Qué es eso? ¡Hasta la cámara! 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 ¡Qué mierda! Yo soy, y yo soy, y eso es todo lo que hay que hacer. ¡Qué mierda! Es enorme. Es un vaticano de campanitas. No es posible. ¿Y ahora qué mierda hago? Dios nos ha enviado esto, mujer. ¡Madre! Hay que bordear, ¿no? ¿Qué le estás sacrificando a alguien? ¿Qué le estás sacrificando a alguien? Por aquí se da entreves. Creo que lo está sacrificando a su mino del cuate. ¿Con quién va a focher? No creo que haya nadie. Esta es una buena táctica, dice. Pero ni tan buena, porque... Es bien difícil manejar con computadora. Computadora. Ah, y no hay que abrir de golpe las puertas. Eso es suave. Puta, ahí están todos. Puta madre. Silence. Y ahora... Capítulo 11. Se aproxima a la apertura del infierno, y el aire de la noche canta el sol de los filos y triturantes de la matorrona. Y el enemigo temeroso, incluso en su prisión, expandió su mar. Para llegar al corazón del discípulo más querido y de mayor confianza de Sullivan, cuyo nombre era Val, de corazón y sin circular de espíritu por fiato. La mente de Val cayó entre los malditos y odió a Dios por lo que salió con el enemigo y se bañó en la temida del cordero de José Araña. Va traciendo a la puerta del templo a Dios e incluso a Sullivan Knott, quien había amado de verdad y elegido destinos, destinada a guiar a los elegidos y a la salvación. Y Dios dijo, dejad que Val y todos los herejes sufran un millar de torturas y que sufran siete veces siete este dolor. Que se avergüencen antes de la muerte y en la posterior. En la posterior, el evangelio de Sullivan Knott. Mamadas, porque... Eso no contribuye a la historia. Y este es... El cuate, ¿no? Mierda, tiene cuatro de esas cagadas. Espacio. Q o E, dice. Eso hay que usar porque... Te puedes encontrar con alguien indeseable, dice. Eso. Uh, como un calabocito. Aquí va a haber alguien. Sé que va a haber. Carpe Avision. Qué mierda. No tengo pilas. No tengo pilas. No tengo pilas. No puedo estar sin pilas. Que van estos. Que pilas. Perfecto. Espero que se acabe totalmente. Recargar. Ok, no hay más. Vamos a recargar antes de bajar. Que no sabemos qué hay ahí. Tab. Paul, como tú sueles hablar con papá, no te ruego que le encuentres en Instagram preocupante. Espero que sean solo mis miedos, que no sea nada real. Va el jefe de tus diáconos. Vino a verme esta mañana, antes del amanecer, teniendo una oferta que hacerme, y aunque no la detalló completamente, Paul actuó como si me estuviese ofreciendo algo secreto y de naturaleza sexual. Pero lo que sé de Paul y de su carácter me asusté mucho, y no pude aceptar semejante invitación. Paul no quiso explicarse mejor, y me dijo, hay lugares en nuestros corazones de lo que papá no lo puede llegar. Aunque lo cierto es que Paul parecía tener el mayor interés en otras partes de mi cuerpo. Le pedí a Paul que me diese tiempo a pensármelo, y que regresara esta noche a Luis era la esperanza de que no den ví a hombres de carácter libre para ser testigos de lo que sospecho que puede ser una pluspremedia y una traición, por supuesto, para que eviten antes de que se haga daño a algunos. Espero que papá me pueda ayudar, puesto que estoy muerta de miedo. ¿Qué hago? ¿Me salgo otra vez? Creo que viene alguien. ¿O no? ¿Hay algo? Puta madre. ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay? ¡Ay, mierda! Bastardo. No hay labio, perfecto. Esto sí se hace delante. Puta. Joder, macho. Esta tiene igual de duración que el uno, pues. Larguita nomás. Y más pelotero. Bueno, aquí hay que tratar de no usar la pila. Porque no se abre, gracias al cielo. Si no, vamos a cagar. Ok. Vamos a probar eso. Hay una opción. Que puedes ver si hay alguien aquí. Uy, hay alguien aquí, ¿no? Uy, hay alguien. ¿Qué es este? La chica. No me hagan tantos ruidos, gran puta. No me hagan tantos ruidos, gran puta. No me hagan tantos ruidos, gran espalda. Hay alguien aquí. Lynn... ¿Dónde vamos? Llen? ¿Dónde vamos? A сообщar de aquí. Anywhere but here. Puta. Hay ganas de la mano, así que ya está, turbio. ¿Qué es eso? Mi estómago. Me duele. Algo está mal. ¡F***! No, 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 no. ¡Utta! Ya no me veo, seguramente en la cámara. ¡Joder! ¡Lynn! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me he pensado que estés muerta! Cuando te caí, me pensé que todos estés muertos. ¡No está bien! ¡Estoy aquí! ¡Nos vamos a salir, ¿ok? ¡¿Qué hicieron con ti?! ¡No puedo hablar de eso! ¡Lynn! ¡Nos vamos a ir! ¡Pero no me preguntar! ¡Lynn! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡Era fecha ha sido promocionada! ¡La mujer que vino a templar a este día desde el mundo exterior! ¡Están llegando a la mano! ¡Y ahora! ¡Era! ¡Era! ¡¿Qué?! ¡Están llegando! ¡Y ahora se han abandonado! ¡Y ahora se ha ido! ¡Que sí! ¡Pero que no me hagas de aquí! ¡Pero que no me hagas de aquí! ¡No! ¡Era! ¡No! ¡¿Que es eso? ¿Que está pasando aquí? ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Lid! ¡Lid! Están haciendo cesárea a los latinos. ¡Viva la la! ¡Suscríbete al canal! 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 He vuelto al colegio con un flashback. Ha re ido la oña y ahora Esto es maldito. Uy, de golpe. No hay foto. Me he ayudado. Me he ayudado. Perdóname. No sé qué hacer, estoy muy apelada. Esto es maldito. Lo siento que tengo que hacer esto. Deberías haberme amado. Deberías haberme ayudado. Jesús, perdóname. No sé qué hacer. Estoy muy, muy perdón, Jessica. Recuerdo esto. ¿Qué es esto? Una foto. Una foto. ¿Qué más hacemos? ¿No? Es seguro no abre. ¿Qué es el portero? Mierda. Voy a empezar a correr. Voy a empezar. Voy a empezar a correr. Pueñame. ¿Yale? Miren Mantén pulsados A ver, a ver Entonces debería haber algo acabadito ¿Vamos a tratar qué? Habrá que sacar esto Que no venga el cuate No hay más Hay que jalar hasta el pasillo esto Parece que si hubiera que hacer eso Ah, ya, ya Seguramente con esto Lo voy a cegar a este Ya me seguí No hay más No hay más No hay más No hay más ¿Vamos a cargar? ¡Gracias por ver!